Estamos de regreso en Matinal, muchísimas gracias por su sintonía y ahora le presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Eddie Alcántara, quien es director ejecutivo de Pro Consumidor, pero estamos en época de campaña. Todos con Luis, se llama el Movimiento Político Reeleccionista, buenos días. Bienvenido. Buenos días a ustedes, Alberto, Laura, Don Perzo, un placer para mí estar aquí. Yo creo que los enamorados van a tener un poco de tranquilidad con el departamento, de estar en política, ¿verdad? No, no, no. Si supiera que nosotros anunciamos ya la semana pasada los operativos preventivos, que fueron operativos que nosotros pusimos en marcha cuando llegamos para el tema de los días de mayor flujo comercial, para evitar así el tema de la publicidad engañosa, que la hemos disminuido a cero en nuestra gestión. Antes eran 200, 300, después de 24, 48, 72 horas se llegaban a miles. Sin embargo, ahora con ese mecanismo preventivo de verificación previa, en los principales comercios del país, dependiendo el rubro, que son específicos, de acuerdo al día del flujo comercial. ¿Ha mejorado eso? ¿Productos vencidos en el supermercado? No, a ProConsumidor, después de los días de mayor flujo comercial y todos los días, ya la denuncia por publicidad engañosa en transacciones presenciales convencionales, ya es cero prácticamente. El tema de la publicidad engañosa, estamos tratando de combatir la aquella que el proveedor lo hace por la vía electrónica. Y muchas veces cuando está fuera de territorio, que no hay normativa que abarque una protección de parte de nuestra, de nuestros consumidores aquí en la República. ¿En el caso de los productos vencidos? Estamos trabajando para un acuerdo que ya hicimos como presidente del Consejo Centroamericano de colaboración voluntaria. Si el proveedor está en territorio ajeno donde está el consumidor, pues se convierte en las oficinas similares a las nuestras, en oficinas rogatorias, para combinar al proveedor a cumplir con su obligación. Y ahora lo vamos a hacer también en el foro iberoamericano, del cual ustedes saben que asumimos la presidencia y fuimos electos en noviembre del año 2022 con el voto inánime de los 22 países y la veeduría, tanto de la red de consumo seguro de la OEA y de la mesa de la UNTAC de las Naciones Unidas. Por primera vez un país del Caribe asume esa importante posición y ahora nosotros vamos a extrapolar lo que hicimos en el Consejo Centroamericano al foro iberoamericano. Te decía que en el caso de los productos vencidos en diferentes comercios y supermercados, ¿cómo ustedes han podido controlar eso? Porque una de las genialidades de nuestros comerciantes es que te dicen, este producto dos por uno, o te pone, si usted compra esto, se lleva esto, pero cuando tú te das cuenta que en cinco días se vence ese otro producto... Yo le invito a ustedes a chequear dentro de la agenda tan ocupada que tienen todos los viernes la página de ProConsumidor, que nosotros hemos agendado ahí la trituración y el vertido de los productos que nosotros retiramos de los mercados, colmados, supermercados, almacenes, todas las semanas, porque hemos tratado de procurar estar permanentemente vigilante con esos temas que era una queja permanente y que no se le prestaba atención debida en gestiones anteriores y que independientemente de las limitaciones que tenemos hemos sabido focalizar y hacer un mapa desde el punto de vista de la importancia comercial para las actividades de los inspectores de ProConsumidor y así poder nosotros activar en las principales provincias y municipios del país. Eso ha dado lugar permanentemente, nosotros tenemos todos los días nuestro cuerpo de inspectoría y vigilancia, de publicidad y precio, de buenas prácticas comerciales en las calles todos los días. No hay un día en el que no salga salvo sábado y domingo, que entonces ProConsumidor atiende por la vía no convencionales cualquier tipo de denuncias o quejas que presenten los consumidores. Pero todos los días estamos en la calle y lo invito a ustedes a seguir la plataforma nuestra para que vean cómo nosotros retiramos permanentemente de los comercios esos productos que están próximos a vencerse y algunos que ya están vencidos y que se siguen comercializando, a veces por descuido de los empleados de los establecimientos y en ocasiones de manera intencionada de algunos, que son los pocos. Pero gracias a Dios hemos dado respuesta en ese tema y hacemos lo mismo con el tema de los medicamentos y hemos tenido resultados positivos. Eddie, vamos a la política. Cuéntanos. Bueno, mira, nosotros traemos un video, no sé si Brito lo pudo compartir ahí, miren. Lo que está pasando con el presidente de la República y con los candidatos municipales es extraordinario. Lo nunca antes he visto y no porque estamos dentro de la del Partido Revolucionario Moderno ni porque somos tampoco parte de la propuesta tanto presidencial como municipal de la organización política y de los aliados. Es que la aceptación del presidente de la República, tú lo notas no con las personas que van caminando, acompañando en las manifestaciones del presidente, sino la receptividad de los municipios cuando ven pasar la caravana presidencial, cómo la gente se identifica con el presidente de la República, cómo la gente extrapola esa simpatía directamente a los candidatos municipales, porque después que el presidente no va, entonces en los recorridos de los candidatos, entonces ellos sienten el aumento de esa simpatía porque el presidente ha dicho que quiere que el gobierno municipal y el poder ejecutivo trabajen de manera mancomunada como si fuese un solo gobierno en procura de generar bienestar colectivo para todos los municipios de la República Dominicana. Y este fin de semana, que el presidente comenzó el viernes, tanto en Pantoja como en La Victoria, ahí nosotros pudimos también contactar cómo salían los ciudadanos, que era día de trabajo, y muchos dejaron de acudir y lo manifestaban públicamente para esperar al presidente de la República y mostrar su simpatía con él y escuchar entonces el llamado del presidente para que apoyen los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y Aliado. El fin de semana también el presidente estuvo en Santiago Oeste, Puerto Plata, también estuvo en Valverde Mao y Dajabón, y ahí la muestra de simpatía fue extraordinaria. Y por eso nosotros hemos dicho, eso es parte de los recorridos. Ah, Santiago, por eso es Cienfuegos de Santiago. Cienfuegos de Santiago. Ahí hay una particularidad. En todas las actividades del presidente, el movimiento Todos con Luz está respaldando a los candidatos municipales, pero yo reitero, la impresión no es solamente lo que acompañan al presidente de su recorrido, sino la receptividad de los municipios cuando ven la caravana del presidente pasar. En su caso, ¿usted ha ingresado a militar dentro del PRM o lo está apoyando desde un movimiento...? Yo estoy en el padrón del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que ya es militante. Hemos formalizado el matrimonio que debe ocurrir el intercambio de anillos para que formalmente pueda entenderse que nosotros vamos a activar directamente ahí. Pero... O sea, que el camino del... Mientras tanto... ¿Partido Reformista está abandonado? No, yo dije aquí cuando no se nos permitió ser el presidente, aún teniendo la mayoría para hacerlo. Y lo demostramos porque dijimos en la primera asamblea, mire, no vayan los delegados a ver qué pasa. Y se abortó. Y además porque la mayoría, eso era lo que querían. En efecto, todos se han identificado con nosotros y están en el proyecto nuestro. En Todos con Luis. Ustedes ven el desbordamiento de gente que anteriormente pertenecía a esa organización, que aunque ha pactado con el Partido Revolucionario Moderno, yo entiendo que es lo mejor que pudo hacer. Y entiendo que tiene que ir mejor que en caso de que hubiesen hecho otro tipo de pacto. Yo entiendo que la reflexión tarde, pero la hicieron. Entiendo que le va a convenir esa alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Pero el día de Alcántara no tiene nada que ver con el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que la decisión de muchos de los miembros que están en el movimiento se han integrado como militantes del PRN. Sí, muchos, la gran mayoría y otros están esperando también su momento para anunciarlo. Pero yo siempre he dicho que no voy a involucrarme en nada de lo que tiene que ver con ese partido. Ese partido está apoyando a mi candidato presidencial, que es el presidente de la República. Y lo menos que uno puede desear es que ese partido le vaya peor que lo que se pronostica. Ojalá y pudiéramos nosotros ser parte de una contribución que se haga para que haga un papel bastante importante, interesante de cara a las elecciones presidenciales y congresuales. Bueno, otro dirigente reformista que ahora ya es historia porque forma parte del Partido Revolucionario Moderno es Ito Bisonó, que ya abrazó desde el año pasado y formalizó su integración. Pero así parece que hay muchos reformistas que lo han hecho. Sí, pero yo debo decir que aunque nosotros no hubiésemos tomado ninguna decisión, la mayoría lo estaba haciendo de manera voluntaria en todos los municipios. Los amigos nuestros, que bajo nuestras orientaciones, hemos trabajado juntos, trabajamos juntos por ese partido. Habían estado tomando sus decisiones de manera unilateral. Y uno no puede impedir eso. Y el clamor permanente era que nosotros termináramos ese capítulo. Y en efecto sí les recomendamos a los dirigentes del partido que lo que más les convenía era pactar con el Partido Revolucionario Moderno. Ellos lo entendieron. ¿Qué va a pasar? Así lo hicieron. Hay, por ejemplo, miembros de la directiva de ese partido que hemos trabajado siempre juntos en el mismo equipo político. Y yo entiendo que de manera conjunta vamos a hacer un trabajo. Ellos desde su organización política, nosotros desde el movimiento. Ramón Rogério Genao gana el proyecto del presidente. ¿Gana en La Vega? Por supuesto. Por supuesto. Seguro. Gana las elecciones. ¿Qué va a pasar en febrero? ¿Cómo quedará con el Partido Reformista? ¿Cómo quedará después de estos procesos electorales? Habría que esperar. Pero no... ¿Qué va a pasar en febrero? En febrero que el Partido Revolucionario Moderno y Aliado va a obtener más del 70% de las alcaldías y de los distritos municipales. Yo lo dije aquí... ¿De dónde sale ese número? Bueno, porque nosotros vemos encuestas permanentemente. Estamos caminando permanentemente. Los equipos nuestros nos reportan todos los días por dónde va el trayecto de la simpatía electoral de los candidatos municipales. ¿Quién es que se está equivocando? Porque Laura me decía esta mañana que parece que sobran 100 alcaldes. No, porque... En los cálculos del gobierno y de la oposición. Hay que ver si nosotros estamos creyéndole a un candidato que está haciendo un ejercicio, no sé si de amnesia o de mitomanía. Porque, en efecto, todas las encuestas que se ven, todas, independientemente de las que usted hace para usted tomar la perspectiva de por dónde anda su proyecto. Todas dicen que el Partido Revolucionario Moderno y Aliado va a ganar la mayoría de las alcaldías y de los distritos municipales. Todas dicen que el presidente de la República está rondando cerca de un 58 o un 60% de voto efectivo si las elecciones fueran hoy. O sea, cuando usted ve a un candidato presidencial capaz de decir que está marcando un 30 y algo por ciento y uno le pregunta dónde hicieron la encuesta, porque estoy convencido que la que tiene no puede mostrarla. Usted tiene que decirle, cuando venga, usted la tiene, enséñala. En estos días no se están mostrando muchas, ni de una parte ni de otra. No, porque las que son públicas dicen lo mismo y las que no son públicas también. Pero, por ejemplo, si usted me hubiese preguntado las encuestas, usted me dice, ¿cuál usted ha visto? Yo vengo con ella y le enseño. Ahora, el que dice que tiene un 30 y algo, usted le pregunta, ¿dónde está? No la tiene, porque no la... Tu accionar político siempre ha sido por la provincia de Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. ¿Cómo están las mediciones? ¿Cómo tú ves las candidaturas ahí en esa zona? Mira, tú sabes que hay competencias. En el caso de Darío Astacio, de Alberto, Carlos, Betis. Darío Astacio gana las elecciones. Darío Astacio. Sí, sí, Dios Astacio cuenta con la fortaleza de un partido político, su propia simpatía y también el liderazgo del presidente de la República que ha caminado con él en varias ocasiones. El caso también de Betty Jerónimo. Betty Jerónimo gana la alcaldía en Santo Domingo Norte. Va a ser la primera mujer que gana. Tiene una simpatía extraordinaria. También el presidente ha manifestado y ha llamado a votar por su candidatura. El partido está bastante sólido en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Oeste. Y los Alcarrizo, el Partido Revolucionario Moderno, no tiene competencia en esos dos municipios. El presidente caminó en la victoria. En la victoria se gana también. En Pantoja se gana también. Por eso es que nosotros vamos a los medios de comunicación sabiendo que tenemos que volver y decimos, miren, el Partido Revolucionario Moderno y Aliado va a obtener el 70% de las alcaldías. Y el presidente de la República va a ganar con poco más o cuidado con un porcentaje mayor de la perspectiva que tenemos, que es la de un 58%. Porque nosotros estamos caminando. Nosotros estamos en contacto permanente con la dirigencia de nuestro equipo político. Nosotros estamos en contacto con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, con los aliados. Es decir, que cualquier información que puedan suministrar algunos dirigentes de otros partidos políticos, yo entiendo que el libre ejercicio democrático, pero de ahí a después de usted haber sido presidente de la República, digo, los ambos líderes de su partido, usted decir cosas que no son, cosas que usted no puede demostrar, entonces, da mucho que desear de esas dos figuras. ¿Qué opinión te merece la denuncia que se presentó ante la Junta Central Electoral y la investigación que se dispuso sobre uso de recursos del Estado en la campaña? Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo están juzgando por su condición. Y hay que entenderlo. Porque como era una práctica de ellos, ellos entienden que todos se comportan como ellos se comportaron y se les permitió que se comportaran. Parece que ellos olvidan por qué fueron echados del poder. Y como les decía anteriormente, hubo un ejercicio de amnesia o de mitomanía. Porque ellos saben que la sociedad dominicana no puede creer que un presidente que ha predicado con la transparencia y con la moralidad en el manejo de los fondos públicos y lo ha demostrado y ha sido reconocido internacionalmente, puede permitirle a un funcionario que utilice el fondo público. Ellos han señalado puntualmente, por ejemplo, el tema del bono educativo, que está fuera del ciclo escolar. Pero el bono educativo se da porque aquí permanentemente tenemos que tener los niños en las escuelas. Entonces, porque estamos en medio de un proceso electoral, no se puede dar. No se pueden seguir con las ayudas sociales porque estamos en medio de un proceso electoral que es la que ha ayudado a combatir el impacto inflacionario que han generado los factores y suenos que no se puede encontrar con un decreto mediante decisión electoral. ¿Pero no llama la prudencia a un momento distinto para distribución de una ayuda social que es nueva? ¿Por qué este bono se está distribuyendo por primera vez? No, porque debo decirte que si hay algún tipo de comportamiento inadecuado, doloso, sencillamente lo que tendrían es que señalar, porque yo estoy convencido de que no lo hay. Ahora, nosotros no podemos porque estamos en medio de las vorágines electorales, decir que no vamos a cumplir con lo que el presidente prometió para este año escolar. Y le voy a decir lo siguiente, estoy convencido, y creo que uno habla en los medios de comunicación permanentemente, y cuando salga de la función pública también voy a los medios de comunicación a seguir hablando. No creo que un funcionario público se atreva a hacer uso de los recursos de la institución que maneja para participar en política con el presidente Luis Abinader siendo candidato presidencial, porque el presidente no lo permitiría. Y los funcionarios hemos recibido la directriz del presidente en ese sentido, y hemos interpretado su comportamiento, y tenemos que predicar ese comportamiento. Eddie, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Les pedimos a Eddie Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor. Llegamos también al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.